Bueno mi gente, bienvenido a mi canal, voy a hacer un sándwich. Ahí están los ingredientes que le voy a poner, miren ahí tengo el pan, ahí tengo el tomate, ahí le voy a agregar mayonesa, ahí tengo jamón, salami y queso mozzarella. También le voy a agregar este sándwich, miren ahí, miren ahí, ahí la tengo, de guayaba, le voy a poner, miren eso, como si fuera un dulce de guayaba, o mermelada de guayaba, puede ser de fresa, de cherry, de lo que ustedes quieran, cualquier mermelada que encuentren, pueden hacer un sándwich, miren ahí, se la voy a dar paso a paso a esas recetas, le voy a hablar que las recetas y la comida del mundo han evolucionado como los teléfonos, como el metro, como el avión, como el carro moderno, todo lo han modificado la comida también, no se ha quedado atrás, la comida la han hecho de muchísimas maneras, en mi país además me acostumbré de comer, ahí le ponen la mantequilla, corte de tomate, miren cómo va eso ya, paso a paso, y ahí le ponen la mermelada de guayaba, de fresa, de lo que ustedes quieran, eran de cherry, mirenla ahí, que combinación, mayonesa con mermelada, queso, salame, y jamón, que es sano, y tomate, miren mi gente, ahí tiene el salame, tiene el jamón, y tiene el queso, el mundo ha girado, el mundo se ha modernizado en todo, también en la comida, vamos, no pedamos la tradición de la torta, de, del arroz con habichuelas, y carne, como los dominicanos, y mexicanos, y el mundo, vamos a modificar la comida saludable, vamos a combinar muchas recetas, miren ahí, ese sándwich, ahí está, miren mi gente, ahí le puse el tomate, ahí está, y ese sándwich está listo, de mermelada, con mayonesa, tomate, queso, mozzarella, jamón, y salame, cuando el hombre descubre cualquier cosa que hace nueva, un barco, un avión moderno, un buen estadio, también en la comida, hay mucha innovación, miren ahí, no pedamos las tradiciones, pero también va a modificar la comida del futuro, también mi gente lo pueden poner al horno, lo pueden poner al microondas, ahí, miren ahí, que se derrita el queso, y la mermelada, eso es cosa de ustedes, pero hagan estos tipos de sándwiches, inscribanse al canal y busquen en YouTube, Cocinando con Silvio Villamán, miren ahí, vamos a salirnos de lo tradicional, vamos a modificar todo, también como todo se ha modificado en el mundo, gracias al internet, a YouTube, a este tipo de plataformas, en el mundo se ven muchas cosas maravillosas y diferentes, que se pueden comer, alimentaciones sanas, ricas, también no pueden poner las tortadoras, miren ahí, ustedes se imaginan, 40 años atrás, un sándwich, conduce, ay mi abuela, ay mi tío, ay mi gente, como se va el mundo modernizando, todavía no es nada, lo bueno de este sándwich es que para todo el mundo, para cualquier tipo de persona, para cualquier edad, para los jóvenes, para los adolescentes, para los ancianos, para los adultos y para los mayores, ahí, de mermelada, con mayonesa, queso, salami, jamón, mirenlo ahí, qué lindo está, vamos a combinar mujeres, a salirnos de lo tradicional, la mermelada con las galletas se come mucho, nosotros nos gusta mucho el dominicano, mermelada de guayaba, de la mermelada que ustedes quieran, hagan su sándwich, bueno mi gente, ya esta, esta receta está lista, espero que les guste y que la hagan, vamos a innovar, vamos a innovar mi gente, ahí está ese sándwich, ahí, con mermelada de guayaba, de fresa, ahora que ustedes quieran, lo puede hacer, espero que lo hagan, que lo disfruten, suscríbete al canal, lo quiero mucho a todos, amén. y ya mi cocina, es muy yo trabajo, mira que linda es, una cocina pequeña, pero mira, mira mi herramienta de trabajo, ahí, ahí te la va, donde se friega, aquí, ahí mira mi herramienta de trabajo, el grillo, mira ahí, y mira aquí, mira mi etufa, mira donde se hace la masa de la pizza, deliciosa, deliciosa, hágalo, y ya está, y ya está,